y después de una semana de haber estado docente ha llegado a la hora de volver a hacer las crónicas Hola, ¿cómo te llamas? No, me llamo Juan Ana Iguana ¿Y en qué semestre estás? No, estoy en el tercero ¿Qué llevas, amiga? No, estoy en la sede, llevo mercadotecnia ¿Y qué haces aquí todavía? Ok, viene de puta un rato Oye, pendeja Pinche majo, puta Ya, güey, van a venir los de la Dacvión Hola, Juan ¿Qué te llamas? Hola ¿Querías traerme aquí para qué? Espero que no viniera majo O sea, no manches Como que majo hace mal tío Majo es mi mejor amiga ¿Puedo llamar para que me lo digas? Voy en plan Tienes que romper la cámara Atención ¿Tiene peligro algo? No, o sea, pero ¿Dónde me llevaste el celular? Pero me dedicamos a cumplir, ¿no? Si alguien tiene un celular que me lo preste por unos días Que tenga WhatsApp ¿Tienes uno? Tú no tienes chip, nada Ah, me lo presta ¿Me lo presta? Bien, gracias Te amo Te quiero casar conmigo Hola, ya dice así No, en su corazón dice así No tengo pero es pura llamada No, no, no Quiero mensaje WhatsApp, Facebook, ilimitado Hola, ya Llévate la lápiz Ah, pues entonces Lo voy a pasar a ver esta semana Ahí A ver Güey, no te mereces la madre No, güey, ya no Ya, no doblé La viene en seis Muchachos hermosos Veo doble Si le meten Oye, cuando hay Halle Yo antes de ir a otro Halle, güey Pero ya quiero animar, güey Este fin hay trabajo Mucho trabajo Queremos trabajo, queremos dinero, efectivo ¡Dinero! 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 ¡No! 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 ¿Ah? ¿Cómo el padrecito hace que cuando les hablaba y les decía el anuncio? ¡No! ¿Cuál? Es que dijiste tú que decía, tengo tres cosas que decirle Ese no era un padre, güey, y aparte era mi tío y se murió, güey Neta, güey, se murió Bueno, pero habla como él, así No, porque está en gloria este, güey, no manches Después descansa, güey ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado? A los dos le estaba A mí me lo... Está bien, pero a mí casi me lo he hecho, pero no me salí Yo soy de fierro, güey ¿Di qué? Ahora podemos ver que acaban de salir de los 15 años ¿Están saliendo de los 15 años? Esas personas acaban de salir de los 15 años Este... Declara que te acaban de hacer bullying hace rato No me hicieron bullying, me quisieron golpear Me siento maltratado Dile, háblale de tu casa, Laura Señorita Laura No puedo vivir con esto Yo sé que he pecado Yo sé que estoy chicheneando Ay, güey, la yoga Es mentira Es puro show Show, es show, es show Está un personaje No puedo vivir con esto No puedo vivir con esto No, pero el puto te lo grabó ¿Y te dejaste? Sí, porque yo no lo vi Yo no te dejaste No, yo no No te dejaste ¿Y dónde te dejaste? ¿En el parque? Ya ¿En dónde? ¿Dónde te dejaste? Allá afuera ¿En dónde? Allá afuera ¿En el parque? No ¿En dónde? Ya Ya había Un camisla Estos así Porque Me siento imponente ¿Qué pedo, carnal? Nada ¿Quién? Pues no, aquí Este era uno de los hermanos Paradura Es cierto A ver, cántalo Bien, aquí Pasándolo un rato Este, estuvo lleno de clases Este, puta Lo pienso por el examen De la semana que viene Pero no, creo que Pase de chingo No, pues yo ya me voy Porque nada más Asisto a esta clase El día de hoy La verdad es que es una lata Vente de tarde Que es invitado del sal Exactamente Y por eso Me voy temprano Amo vivir temprano ¿Qué pedo? Él ya había salido en un video ¿A poco? ¿Un video de qué? En un video de mi canal Vamos a salir en un vlog Saludos a toda la banda De comunicación Sí, salí en un video Cantando Una canción de Café de Cuba Ah, poco Ni una 5 Que la grabamos acá Pero no se ve bien Porque estaba con el teléfono Pero sí, está Sale ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿Cuándo? Hace año, en primer semestre Bueno, yo estaba en primer semestre Sí Sí ¿Qué canción? Ah, con humano todavía existía En la universidad Espero que sea de Céltica ¡Oh, sí! ¡De Céltica! No manches ¿Qué le pasó ese güey? Lo mandaron a otro lado Ah, a la UTE No, la verdad no sé Pero lo mandaron a otro lado Sal Pues saludo y ya está Aquí vamos a estar Órale, va que va Que andamos dando vueltas Porque yo soy el chino Todos me conocen Sí Disculpe señor ¿Me puede dar una entrevista? Oh, qué quiero Es que verga fue Quería saber Este ¿Qué hace aquí? Oh, pues estoy viendo Una pinche puta Que está aquí parada Que se llama Majo Ah Este ¿Y en qué semestre va? Oh, yo voy a En el semestre de Octavo Octavo de De la licenciatura en agua Pero si apenas Se acaba de abrir Señor Oh, sí Pero es que yo 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 rivalí de materias Yo rivalí de materias Que estudié en la UTE Y este ¿Qué hace por aquí? No se vaya No se vaya Igual en la ñunga No, adiós Vaya a la verga Vaya a la verga Vaya a por todo el... Vaya a la verga